Que no te dores, que no te llamo Solo respeto y poderoso Que no te dores, que no te dores Que no te dores, que no te dores Como el domingo, con su destrello Y nos asombra, tu maravilla El de mi esposa, el de mi majestad Y hacia su primer, perfecto es tu amor Tomaste en mi luna, caigaste en tu humildad Tu vida viste ahí, y ahora libre soy Que si te acabo, fue lo que hiciste en mi Tomaste en mi luna, caigaste en tu humildad El rey de gloria, el rey de gloria El riego llena, con su justicia Y desvanece, con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Y hacia su primer, perfecto es tu amor Tu viste en mi luna, caigaste tu mi cruz Tu vida viste en mi luna, caigaste tu mi amor Y ahora libre soy Y ahora libre soy Y ahora libre soy Digno a saber que la muerte venció Digno a ser cordero de Dios Digno a saber que la muerte venció Digno a ser cordero de Dios Digno a saber que la muerte venció Digno a ser cordero de Dios Digno, digno, digno Gracias a su libertad Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Traeaste tú mi cruz Tu vida distraí Y ahora libre soy Un beso te adoro Gracias a su libertad Te sacas tu amor Tomaste mi lugar Traeaste tú mi cruz Por tu vida distraí Y ahora libre soy Por lo que existe en mí Por lo que existe en mí Gracias a su libertad Gracias a su libertad Gracias a su libertad Gracias a su libertad Gracias a su libertad